Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón, sos el primero ¿Qué más feliz si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros no lloren ¡Viva siempre, Peñarol! Campeón querido, Peñarol, me vuelvo loco Cuando un gol infla las redes perforando algún arquero Cierro los punos con pasión y elevo al cielo mi emoción Por todo mi vida y religión, lucho en el enero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón, sos el primero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón, sos el primero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón, sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión, que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión Tuya es mi vida, Peñarol, como decirte De una vez, cuanto te quiero Por eso canto a mi babón Y este homenaje es para vos Y a cuatro vientos, que lo escuche el mundo entero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón, sos el primero Por hoy carbón, me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, Peñarol, mal ya querido Mira, soy el gusto carbonero Y a un negro de mi alma Te llevo en mi corazón Dulce locura, mi pasión Solo tu oro Y el carbón me trae la calma Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero Muy buenos días Bienvenidos al país de Peñarol A todos los hinchas sabrinegros que andan por ahí A toda la gente del chat que ya está desde temprano Como Jimena, como locura peñarrense Tito Tito, Gabriel de Lezica Casi tú, Johnny Veto, como siempre Nati Mateos que anda por ahí A todos los que ya están hablando de la camiseta Que la están comprando, la camiseta de aniversario Que ya salió en la tienda de Peñarol También a nivel online se puede comprar A Robinson Da Costa Hacía tiempo que no lo veía Robinson por acá A Darío ST A GCH El saludo también a Joaquín Fedez Que dice que el miércoles tiene que ser una fiesta Pero bueno, a todos sigue igual Las malas pasan, Peñarol Eterno Se viene a los 131 años Y que lo lloren los de otros equipos Dice por ahí A Jimena que hermosa la camiseta Lástima que soy pobre Habemos algunos que se nos complica más Para comprarla Sebastián Carlos, un saludo para él León Fontoura Leo Martínez, un saludo para él Sebastián Dos Santos Y toda la gente que está Ahí en el chat Pero bueno Es otro lunes Decir exactamente lo mismo De repetir lo mismo que repetimos Fin de semana por medio O casi todos los fines de semana Que Peñarol volvió a jugar mal Volvió a perder contra un equipo que pelea El descenso Volvió a no generar situaciones de gol A no tener un equipo conformado Como la mayoría queremos Más allá que Peñarol Ya falló en el periodo de pases Y no tiene el plantel que debería tener Sí tiene algunos jugadores que deberían ser titulares Indiscutidos Y lo peor de todo La lesión de Valentín Rodríguez Una lástima lo de Lo de Valentín Y que Peñarol sigue Esperando en este campeonato Uruguayo Donde sigue Bueno Donde no se siguen consiguiendo los resultados Ha sido un fracaso Esta temporada Y no parece que vaya a cambiar A Peñarol se le dieron todos los resultados De los otros equipos Todos perdieron puntos Para que Peñarol Pudiese trepar en la tabla Ya me decía un tuitero Si Peñarol Después del clásico Que ya era un desastre Hubiese ganado dos partidos Contra los equipos que pelean descenso Torque y Rentista Que después se fue a la vez Se fue a la vez el otro día Estaría ahí No por el tema del campeonato Sino por el tema de la tabla Anual Pero bueno Seguimos Seguimos así Como ha sido todo el año Y nadie cree que vaya A cambiar Saludos para Royson Acosta que me dice Que sigue trabajando Siempre Wilson Los escucho Aunque diferido Arriba Peñarol En las balas mucho más Saludos para Royson Pero bueno Lo que decía Lo de Peñarol Y ese sufrimiento Que no para En este En este campeonato Uruguayo Y que ahora tiene Otro desafío Que es el miércoles Ante el equipo De Boston River Ganar El día del cumpleaños Más allá de la Copa Uruguaya Y se la puede ganar O no Peñarol El día del cumpleaños Tratar de no Hacer papelones Ya lo hemos hecho En otros años O sea Con River Recuerdo un par de De años seguidos Nos tocó perder En la fecha del cumpleaños O el día Anterior Así que Así que bueno No ha sido No ha sido Cábala Lo de Peñarol En otros ha ganado También hay que decirlo Como Con Juventud de las Piedras Recuerdo el día Que se hizo La camiseta Y el gol de Palacios Sobre El final El saludo a Fernando Veneroso Que dice Buen día La realidad va a demostrar Que perdimos por tener Un gran técnico Como la Riera Más que nada Por una manija política Con él fuimos siempre más Que los rivales El tema de la falta De gol Eso es opinable Yo no creo que sea Que lo perdimos Por marija Política Fernando Yo creo que No se le dieron los resultados Como no se le están dando A Leonardo Ramos Porque en mi opinión Siempre va a ser más importante Que el técnico Obviamente que te puede gustar Más un técnico que otro Pero siempre más importante Son los jugadores Si no se trajeron Si la dirigencia En el área deportiva No trajeron Jugadores No creo Que un técnico Pueda hacer magia Más allá de que te pueda gustar O no Yo era de los que decía Que la Riera No era el problema Que el problema Era por otro lado Hay otros que lo único Que pedían Porque hay gente Que es así Le gusta pedir cabezas Nada más Y creen que es importante Fijate Los equipos Están los que cambian De técnico Los que no El Nacional Recuerdo que todos Querían echar respeto En un momento Cuando no Perdí el clásico No ganaba partidos Le iba mal en la copa Lo dejaron Reforzaron el plantel Y hoy está por Salir campeón De punta a punta No de punta a punta Van a tener que jugar Por lo menos Una final Este Pero bueno La realidad es que No era tanto el técnico Sino Lo jugaba El reborro Pasás el equipo Y se mejora Es el campeonato uruguayo No es La copa de libertadores De América Pero Como dice Tito Tito Este El ahorro Es la base De la miseria Hay que gastar bien El ahorro No es la base De la miseria Lo que hay que recuperar Cuando no estés Una deuda Gigantesca No podés salir A tirar la plata Porque un día El club explota Que es lo que Yo discrepo Con los que hablan De que nunca se va a fundir Peñarón Nunca va a pasar No, eso no existe Si será débil Institucionalmente En los últimos años Que vean lo que va a pasar El tribunal El nacional Hace lo que quiere Y Y va Y le van a reducir La pena En otro error más De la dirigencia De Mediaron Que permitió Que siguiera Este tribunal Después De lo que pasó El año pasado Con Cerro Largo Así que bueno Yo no creo Que sea por el lo que Si hay que gastar El mínimo El mínimo Correspondiente Y Capaz que Trabajar con más tiempo Porque por ejemplo Para este periodo de pasos A Cavani Si le ofrecieron Este Le ofrecieron Este Muchísimo Le ofrecieron muchísimo Un buen contrato Y no Y no lo Y no lo aceptó El tema Que para mí Se demoró En algunas En algunos Ofrecimientos Saludos a Lore Cabrera Que dice que llegó Este Saludos para vos Lore también Ya vamos a estar Con los compañeros En un En un rato Este Federico Estaba por ahí Este Y lo vamos a Y lo vamos a tener Esperemos que antes De la De la pausa Este Este Y Y bueno Vamos a Hablar con ellos También Pero bueno Lo que les decía No hay que ser Y decir eso Esa locura De que a Peñarón Nunca le va a pasar Nada Nunca se va Este A fundir Ni nada Porque eso No No existe Este Si La directiva Pierde siempre La off Como dice Fernando Maceo No sé si siempre Pero hay dos Grandísimas Y la de este año Es que Es una Que son derrotas Muy claras Como decís vos Fernando No hay que No El gerente deportivo Descrepo Fernando Tiene que seguir Gabriel Cedrez Y el director deportivo Pablo Concha También tiene que Que seguir El Jimena pregunta Por lo de Valentín Cuanto tiempo Mirá Yo creo que no juega Ni el miércoles Ni el fin de semana Pero bueno Vamos a esperar Este Vamos a esperar A ver que pasa acá Yolibeto pide a Mario Que debería ser el DT A Mario Bueno Ahí Otra Otra La discrepancia Que tengo Que tengo yo Pero bueno Así estamos Así está Peñarón Creyendo que los técnicos Son Más importantes Que Que los jugadores Pedir a Mario Saralé Cuando estuvo hace tan poco tiempo Y no consiguió los resultados Este Me parece a mí Este Que es bastante Equivocado Pero Puedo ser yo el equivocado ¿Cómo andás Fede? ¿Cómo andás amigo? Buen día para todos ¿Cómo andan? Bien, bien Por suerte bien Este Estaba hablando hace un rato Con la gente De que Es más de lo mismo Este Peñarón O sea Otra vez No se le gana A un equipo Que pelea el descenso Otra vez se juega mal Otra vez Tenemos que hablar Del mal periodo de pase Tenemos que hablar De la mala conformación Del equipo Otra vez Tenemos que hablar De los dirigentes Que van a perder El fallo En el En la En la UF O sea Es hacerlo En los programas Prácticamente Que arrepentidos Todos los Todos los Los lunes Más allá De que Uno Ya Ya lo venimos hablando Ante Torque Que Peñarón Lo que Su dificultad más grande Es el propio Peñarón Y no la Y no lo Y no lo que hagan los demás Porque es la realidad Peñarón es el que no cambia el juego El que juega mal Y repite los errores Por ejemplo El otro día Nos hicieron un gol Sacando De lateral Y con un jugador Que caminando Porque fue muy habilioso Pero caminando Se metió en el área Pero antes de que me opine De todo esto Te voy a preguntar Por acá Johnny Beto dice Que quiere a Mariolo A Mari Salei Como técnico De Peñarón Yo justo estaba hablando De que los técnicos Son importantísimos Pero que si vos No les traes jugadores Que fue lo que pasó este año Difícil que el técnico Te pueda Salvar Pero no sé Qué opinaba de esto Ayer Mario Salei Otra vez Demostró que Su paternidad Ante Ante Nacional Pero bueno Ahora la gente Lo está pidiendo En el caso de Johnny Beto Como que fuera El Salvador Bueno Lo que pasa es que Me parece que Así estamos También como estamos Este Yo no No quiero más Técnicos que ya pasaron Por Peñarón Y que no obtuvieron Los resultados Este Yo siempre digo Que no quiero más técnicos De Peñarón Que hayan perdido finales Del Uruguayo Del Uruguayo Para mí Peñarón Llega una final Y la tiene que ganar Este Con el que te puedo Llegar a admitir Que la podés llegar A perder Alguna vez ¿Por qué no? Es con Nacional Este Pero yo no me olvido Que si bien Mario Saraley Nos ha dado Alegrías Como técnico En Peñarón Y en otros equipos Porque generalmente Le saca puntos Al tradicional rival No me olvido El año 2008 Cuando derrocharon Un campeonato Uruguayo Casi ganado Y perdimos Una final imperdible Contra el defensor Sporting Cuando el técnico Era él Para mí Un técnico Que pierde una final De un Uruguayo Con un cuadro chico Tiene que pisar Más Peñarón Yo soy así El contundente Y tenía un cuadrazo En ese entonces Mario Saralegui Tenía un cuadrazo Después voy a lo otro Hace poco estuvo No consiguió Los resultados Sí Le ganó un clásico A Nacional Con el chileno Bravo El lateral Con aquel famoso Con el gol de la Huelpán Importantísimo Le ganó Bárbaro Pero no por eso Vamos a repetir la historia O sea Saralegui Peñarón En el último Campeonato que estuvo No anduvo Y más ¿Por qué no probamos En caso de que vengan Técnicos nuevos Ahora hay un técnico Trabajando Que a mi gusto Y ahora vamos a hablar A fin de año Hay que hacer una Una revisión a fondo Yo creo que a mi gusto No debe seguir el técnico Pero eso lo vamos a hablar Ahora después ¿Por qué no probamos Contraer un técnico nuevo? ¿Por qué siempre Tenemos que caer? Porque uno ha ganado Dos clásicos Yo que mucho tiempo Pedí a Aguirre también Porque había llegado Una final de Libertador O porque Sí amigo Todos caemos Y yo soy También de los que cae Todos caemos Fijate Mientras todos quieren Sacar a Bengochea Yo caigo En defenderlo Vos estás diciendo Una época Siempre pedías A Diego Aguirre Acá está Johnny Beto Pidiendo A Saralegui Estaban los que pedían A Leo Ramos Que decían Que era ganador clásico Casi lo mismo Que lo de Saralegui Porque lo de Leo Ramos Es ganarle siempre A Nacional Cuando nos damos cuenta Que eso debería ser Eso es lo normal O sea Bengochea Saralegui Diego Aguirre Sí Le ganaron a Ramos No tienen que ganar A Nacional Si hay tres clásicos Tienen que ganar dos Claro Eso es lo normal Toda la vida Pero como estuvimos tan mal En este siglo Y este es uno De los peores años Del siglo Más allá de todos Los que están Peleando C por 7 Es el peor año O no Es uno de los peores años O sea De los 5 o 6 peores Está ahí De un siglo Que ha sido hasta ahora Malo para Peñarol Como bajamos tanto La vara Porque no le ganamos A nadie Cualquiera que le gana A un rival Más o menos bueno Lo pedimos Pero en realidad Lo que debería tener Peñarol Es que Y no lo logran Los dirigentes Para mí Yo sigo pensando Desde que yo trabajo Y estoy dentro de Peñarol Y veo como se maneja Peñarol El principal problema Que tiene Peñarol Es la pelea eterna De la dirigencia Después están los hinchas De cada dirigente De cada grupo Que Dicen que es lo peor Es Damiari Que es lo peor Es Rubio Que es lo peor Es Barrera Que es ese barista Lo que sea Pero bueno Cada uno Tiene eso Pero la realidad Esa pelea Es la que hace Que Peñarol Nunca esté unido Y que Cualquiera Te haga fuerza Pero Debería ser Que cualquier técnico Que venga Gane con Peñarol Campeonatos Uruguayos Y clásicos Porque eso fue Lo que se dio La mayoría del tiempo En la historia Y nosotros Como estamos tan mal Pedimos a cualquiera Como Salvador Exacto Es así Es así Es tal cual Y caemos en esa De pedir Pero tampoco Cualquiera Porque ¿Por qué no pedimos A Diego López? Diego López Salió campeón ¿Por qué no pedimos A La Riera? Que ahora Porque fresco Se fue hace tres meses Y La Riera Salió campeón ¿Por qué no tiene ADN de Peñarol? Quizá Porque Leonardo Ramos Cuando vino La primera vez Capaz que se tiene Que hacer tatuajes O mostrarle Un termo Como han hecho jugadores Y después hemos Comido el tupper Comemos el tupper Como son hinchas A mí me encanta Que sean hinchas Pero O sea Es algo Que es Que no es Lo más importante O sea Si vos traes Un nivel Para mí Todo arranca Con la Con la dirigencia Que Que se duerme En el periodo de pases De De enero Sí Y tenía para corregir Y se demoró También Sobre todo La demora Sí Sobre todo La demora Exacto Cuando ya sabíamos De antemano Ven mirá acá Matías Cruz pone Mirá Fede Me gustan Y Turralde Y Mende Le daría una chance Pero con oportunidad De armar el cuadro De ellos Parece Bueno Estén acá En el campeonato Uruguayo Ahora Tienen el super nivel Y no Capaz que salen campeones Sí Como Leo Ramos Como La Riera Como el mismo López Campeonato Uruguayo Lo que tendrías que No Si vos querés Trascenderte Vos tenés que Ganar el periodo de pases Lo que pasa Que a los dirigentes En general No solo a los Peñarol Le sirve esto Fede Que se tape todo Con el Peñarol De tal técnico Y si vas a jugar Contra los equipos Es esto Exacto Exactamente Exactamente Estoy de acuerdo Mirá Para resumirte un poco El caso Saralé Que ahora está en el tapete Porque ayer Le partó con Nacional ¿Pantó con Nacional? Un Nacional Pero pedí al Chucky Suárez Fede Pedí al Chucky Suárez Que salió campeón con Peñarol Como ayudante de campo De Leo Ramos Y le ganó 3 a 0 Pedilo entonces Pedilo Pedilo 3 a 0 Con Rampla A ver Si será malo Este campeonato uruguayo Y no es porque Este año Peñarol lo mande Pero digo Si será malo Este campeonato uruguayo El cuadro que va a salir campeón Que es Nacional Porque yo me animo a decir Ahora que va a salir campeón Va primero en todos ¿No? Debería Va primero en el caso Va primero Con luz en la anual Te das cuenta Que le sacás Un jugador y medio El arquero Y es el arquero Y un poquito de suave Y es el mismo cuadro Del montón Que no ganó la apertura Que quedó eliminado La Libertadores Que igualmente Sin esos dos Puedes salir perfectamente campeón A ver Porque aparte encima Agarró un Peñarol Que para mí está en el No digo ni cinco ni seis Está en el top dos O top tres De peores años Del siglo XXI Este Peñarol Ahora Resumiendo lo de Saralei Yo Saralei lo vi como técnico Y si bien tiene de las buenas Como haber subido A Álvarez Martínez Como haber subido Un poco a Facundo Torre Pero yo no me olvido Porque vos lo decías Soy Wilson Si vos no traes jugadores Los técnicos No Es verdad Yo creo que viene Guardiola acá Y no sale campeón Con el cuadro que tiene Peñarol Y como está armado El Peñarol de hoy Está clarísimo Pero yo a Saralei Y si lo vi con un cuadrazo Dirigiendo un cuadrazo Y no sale campeón Y para mí eso sí Es inadmisible En el equipo más grande Del país Con todo servido Y con el cuadro que tenía Cuando tuvo Si no salió campeón uruguay Yo no tiene que estar No tiene que estar más De Peñarol Dámelo para los asados Para las anécdotas Para las arengas Para que vayan A las comidas Y digan Las vivencias Pero basta Basta de ser viuda De técnico Que ganaron Un clásico Lo que pasa Es que la vara Está tan baja Pero no solo en Peñarol A nivel general Que estamos Yo estoy mirando ahora Festejan Nacional Un clásico De clausura Como si fuera Que hubieran ganado Una final de la libertad Estamos festejando clásicos Ni siquiera allá Del uruguayo De campeonatos cortos Como si fuera hazañoso Y eso porque nosotros Tenemos la vara No muy baja En el subsuelo En el fútbol uruguayo En general Tenemos la vara En el subsuelo Y Peñarol Que es lo que nos importa Que es el día de hoy En este año Malísimo Primero Primero que nada Obviamente que es la responsabilidad De los dirigentes Y a mí me ha pasado Y me pasa Que me siento Igual no me voy a calentar Porque ya sé lo que voy a ver Y me termino calentando Te comentás igual El sábado Porque no puedo creer Que sigan cometiendo Los errores que cometen Y que pierden Los partidos que pierden Y que sean tan insultos Y que no sirvan Ni para pegarle al ar Sí, sí, sí Y que ahora Lo único que estuvo diferente Este partido Fede que el primer tiempo Fue malo Y el segundo fue muy malo Porque Peñarol Más o menos Levantaba en los segundos tiempos Por lo menos Y el otro día no Y el otro día no Exacto No, el otro día fue peor El segundo tiempo De Peñarol El otro día fue peor Peor Ante un equipo Que casi que es La sombra negra De Peñarol ¿No? Sí, yo Eso Yo veo Cualquiera Es la sombra negra No Este año Sí Este año Cualquiera Los suplentes Son la sombra negra Los titulares Son la sombra negra Nosotros mismos La sombra negra Peñarol Peñarol Los dirigentes A ver A fin A ver Lo que va a pasar De acá en adelante Es Al Copa Uruguay La verdad Todo muy lindo Yo no tengo mucha expectativa De seguir mucho adelante Es un torneo parejo Si yo lo miro por fuera Y digo Bueno El feature que tiene Peñarol En condiciones normales Boton River Si gana Juega con Plaza Y si gana Con Plaza Cuarto final Tiene la semifinal Con Ramplo La luta Y diría Bueno Tiene que llegar a la final Caminando ¿Estamos de acuerdo? Ningún equipo De los de acá Y lo demostró Que va primero Es capaz de ganarle Con luz a nadie Y puede quedar eliminado Con cualquiera Peñarol Justo encima Juega con Boston River Que para mí Hoy por hoy Juega mejor que Peñarol No por eso Voy a estar pidiendo Iturralde Que porque se ponga Los lentes Y parezca el Surven Club Del tercer mundo Lo voy a estar pidiendo Porque hizo una buena Campaña con Boston River Peñarol es un equipo Grande Que tiene que apuntar Otra cosa Tiene que apuntar Más alto Y eso tiene que empezar Porque los primeros Que tienen que levantar La vara Solo dirigente Y yo Vamos arriba Pero no puede ser Que el otro día Perdió Nacional Con Rampla Y estén chicaneando A Nacional Los dirigentes No muchachos Para chicanear Estamos los hinchas Los dirigentes Hagan silencio Hagan silencio Y trabajen Porque no pueden chicanear A nadie Para mí eso Es un chicano De fútbol Y para mí Ahí crepo Peñarol puede chicanear Nacional puede chicanear Torque el otro día En la cuenta oficial Chicanea Eso son cosas de fútbol Para mí no le hacen mal Ni nada A nadie Y puede Cada uno puede Hacer los chistes Que quiera Los que no pueden chicanear A nadie Son los dirigentes De Peñarol Eso estoy diciendo Wilson Eso Eso Pero yo hablé De los dirigentes Hablé de los dirigentes No te había entendido No, no, no Los hinchas Pueden chicanear El de Peñarol El de Nacional El de Torque El que quiera A mí lo que me molestó Fueron las chicanas De los dirigentes Después del partido De Nacional Ratla No puede chicanear A nadie No hay ninguna chicana Pero bueno Después te las paso ¿En las redes sociales? En las redes sociales No puede chicanear A nadie Yo Mirá Acá dice Info Peñarol Yo pedí a Fossati Y no estaba tan errado Como es creyente Muchos le dan para atrás Eso no está bien Bueno Acá mirá Esto lo dice Info Peñarol Para mí Fossati Excelente técnico Ahora Está a dos puntos Ahora en el clausura Ascendió a Anubio A todo lo que quiera Pero ves Mirá lo que estamos pidiendo Un técnico Claro Por eso te digo Miremos para otro lado Fossati De todos estos técnicos Es el que tuvo La mejor carrera Por lejos Estoy de acuerdo Sin duda Pero no va No va a ser campeón Con Fossati Si no tiene jugadores Ya pasó Esto Ya pasó Que a Fossati En el 2014 Cuando lo perjudicaron En los arbitrajes Este Y tenía que salir De él a protestar Porque los dirigentes Preferían callarse Y quedar bien Este Terminó ¿Te acordás de eso Fede? El partido Con el tanque Que puso los suplentes Porque jugaba Copa Y le hacen un penal A Juan Manuel Oliveira Se lo hace mi primo Juan Pablo Lopendo Le hace un penal en la hora A Juan Manuel Oliveira Gigante como el estadio Y Y no lo cobran Le quiebran A Hernán Novi ¿Te acordás? Partido con Cerro También antes Un partido de Copa Lo fracturan Una patada en el área Chica La arquera En el medio De la clavícula Cuña no cobra el penal Y los dirigentes de Peñarol Para quedar bien Con la prensa blanca Salían a decir Este No, no No hablo de los arbitrajes No hablo de los arbitrajes Este Solo tenía que ver Entonces Todo arranca Dirigencialmente Pasan las Las directivas Este Dirigentes Que se repiten mucho Porque hay dirigentes Que dicen Yo no estaba O yo no esto Yo no esto Estaban Más o menos estaban todos Los únicos nuevos Son Acle Y Guillermo Varela Pero después estaban todos O no Fede Porque ahora parece que son Parece que Que son todos nuevos O sea Obviamente Cuando vos Este Sos el sector gobernante Tenés más Más Este Más responsabilidad Como es el caso Del De bueno Del grupo de Rubio Sentimiento 1891 Pero después Más o menos Gobernaron todos O sea Este Este Y los resultados Son parecidos Se ganó un campeonato Y otro no Un campeonato Y otro no Este Después Obviamente Están todas las obras Que han hecho Un estadio Empezó la ciudad deportiva Las obras de la Zacacia Que son cosas separadas Yo cuando la gente Se protesta eso Ahí ya hablo de ignorancia El que protesta Porque se hizo un estadio El que protesta Porque se hace Una ciudad deportiva Porque se hace Una mejora En la Zacacia Es ignorante Este Y no quiere avanzar Y no piensa en el futuro Pero eso No te quita Este Que no tengas que Pelear el campeonato Uruguayo Uruguayo Porque nadie Les pidió Ganar la Copa Libertadores Que ya sabemos Que estamos A años luz Pero Este Los dirigentes Pasan Y lo que no cambia Es la pelea eterna La chiquita De De la De la dirigencia De Peñarol Y ahora Fede Sumale Lo que va a pasar Ya sacó un comunicado De Peñarol Que ya sabe Que pierde Que a Nacional Le reduce La pena Ya sabe Que la OV Se lo pasa Por donde quiere Porque No van a No les importa Que la justicia Le esté pidiendo a Nacional Que haga Que haga lo que tiene que hacer Y que le Y que lo Y que lo Y que no Y que Y que no De la información Que le tiene que dar A la justicia Este Mirá acá Acá dice Otro Eh Letra Letra Valdana Dice acá No sé cómo se llama Dice A Fossati No lo quieren Porque no se deja Armar el equipo Dejando de entender Como que Leo Ramos Y Y la Riga Se dejaron Armar el equipo Todo lo contrario O sea Ni al Leo Ramos Ni a Ni a Ni a La Riga Le armaron el equipo Lo que pasa Es que esas son Las cosas que se dejen Para tratar de pegarle Un poco más A Ben Gochia Que ya le puedes pegar Tranquilamente Por los periodos de pase Pero Aparece alguno De inventar Eso también Son las leyendas urbanas Que dicen algunos ¿No Fede? Que Que te hacen Este Que Que embarra Este Cualquier tipo de discusión Wilson A vos te parece A vos te parece Usando la La mínima La mínima Lógica La mínima Lógica A vos te parece Que si te arma En el equipo Un referente Capitán Como Walter Gargano Va a ir al banco Suplente Sabiendo Cómo se maneja El fútbol A vos te parece Ese por ejemplo Para ponerte un ejemplo Esa leyenda urbana Como decís No existe El muchacho Y la típica Antes que agarrara Leo Ramos Acá en el programa Yo le decía Le decía a vos Y a Marcos Vas a ver Cómo lo primero Que hacen Es inventar Si Peñarrol Ganó un par de partidos Es inventar Que los jugadores Estaban yendo para atrás Al técnico Ganó dos partidos Leo Ramos Y empezaron Este Y empezaron A inventar eso De que Le iban para atrás Y después perdió No le iban No le iban Para atrás Los jugadores No le dio No le dio Al plantel No le dio Al plantel O sea Acá Hubo una Y como decís Como decías A vos al principio Del programa Acá vamos a repetir Hasta fin de año Muchachos Lamentablemente Vamos a repetir Casi siempre lo mismo Peñarrol Juega mal Peñarrol Hace dos pases seguidos No hay un nueve Le derramo en el periodo de pase Dormimos en enero Volvimos a dormir La mitad de año Lamentablemente Lo único que a mí Me da una Ahora Yo ya pienso Lo único que me aferro A la posibilidad De entrar a la Copa Libertadores En alguno de los repechajes Pues ya ni siquiera Estoy tan aferrado A entrar Como Uruguay 2 Porque Porque no No veo Por donde Me ganen Todos los partidos Que le quedan Lamentablemente Es así Ojalá que nos ganen Todo lo que queda No la veo Tampoco lo veo A todos los que están arriba Ganando todo lo que queda Pero como el nivel es parejo Van a perder todos puntos Y van a terminar Más o menos así Como está la cuestión Para mí Habría que hacer un trabajo De revisión a fondo A fin de año Ni que hablar Del plantel De los jugadores De lo que no rindió De lo que De lo que se trajo mal Habría que hacer Un trabajo a fondo De El técnico A mi entender Si Lebrardo Ramos Sigue En esta posición Y Peñalol Termina a media tabla Como está No debe continuar El año que viene Esa es mi Percepción Pero Peñalol Tiene que apuntar A un técnico No un Iturralde No un Mendes Que ya Igual renovó con el defensor No un Fossati Miremos A otro lado Apuntemos a otra cosa Tampoco soy Porque había Un viejo dirigente Que decía No, no El técnico Tiene que ser extranjero Como que fuera No, no Yo no digo que ser extranjero No, no Ya sé Te digo Porque hay gente Que cree que No, no Porque los técnicos De acá Acá Peñalol hace tiempo Que no tiene un técnico extranjero Pero lo ha traído Y nunca Nunca fue solución Un técnico extranjero Porque lo principal Son los jugadores Yo repito Este A mi no es que Me parezca Que Turralde No puede dirigir O que no puede dirigir Vendes O no sé qué No sé cuánto Me parece Que se le da más trascendencia A lo que tiene Menos trascendencia Es importante el técnico Si es importante No puede dirigir cualquiera A Peñalol Hay que pensarlo bien Etcétera Pero si no tiene Jugadores Porque después está la excusa Este Cuando Te acordás Cuando venían Se contrataba mal Y decían No, pero La dirigencia trajo jugadores Porque claro Si vos pensás La dirigencia a veces trae jugadores Traen 10 Traen 15 No sé qué Pero claro Si vos traes Jugadores del medio local Jugadores como ahora Lo que pasó ahora Este Claro Te va Este A suceder lo mismo ¿Me entendés? Este Y ahora Otro que mandaba Decía No, Peñalol no puede arrancar El año que viene Si está este tribunal El de apelaciones Primero tiene que arrancarse Porque olvídense De eso De que Peñalol No va a jugar el campeonato No va a pasar Este Y segundo Peñalol No debió prometerme Arrancar este año Después de la aberración Que fue el año pasado Lo de cerrar Viste Claro Es que ahí debería haber Pateado el tablero Peñalol Pasa que Por más que hubiera salido Campeón Y todo No se olviden Que gracias a ese fallo No se iba a entrar Como libertadores Y varios fallos Marbitrales Pero Peñalol Tiene que haber Pateado el tablero Ahí amigo Claro Pero aparte Ahora yo le di una cosa No, les prometieron A Peñalol Que el año que viene Cambia Muchachos El año pasado Primero que El año pasado Se le prometieron Y no lo hicieron Primero que Peñalol Es demasiado grande Como para no entrar A jugar un campeonato Por una cuestión política Peñalol tiene que salir A jugar un campeonato Porque tiene Mucho más de la mitad Del país Que los respaldes Tiene que salir a jugar Peñalol no es de abandonar No es de fugarse No es de no empezar Nada Peñalol tiene que ir Y jugar Tiene que los dirigentes Patear el tablero Y lo tengan que haber Pateado antes Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa Que Peñalol Si es No hay que abandonar En los clásicos Pero Peñalol En los clásicos Pero Peñalol En los clásicos Se han ido De la asociación Y si se fuera Peñalol Si le arruinase El campeonato Porque Ya no va a nadie Pero no va a pasar Estamos en el siglo XXI Y eso no va a pasar Y si empezaste a jugar Callado la boca Después de la aberración Del año pasado Que cambia Lo único que puede hacer Peñalol Es sacar a todos Sus integrantes O quitarle La confianza De la asociación Que yo no sé Si te puede servir De mucho O de O de poco Pero Pero bueno Eso Algo que muestra Es sacar A todo el mundo Lo que pasa Es que tampoco El tema De la asociación Es que No es la única pelea Que tiene Peñalol Hay un tema De poder Que es Este ejecutivo Con los más unidos Que nunca Con todos esos Que están de un lado Con Lugano Y todo Y del otro lado Está la gente De Tenfield Y Peñalol Tiene que elegir Un bando Peñalol y el resto De los clubes Y eso Hoy por hoy Peñalol está cruzado Con el bando Que está gobernando Que es el de Ignacio Alonso El presidente De la asociación Que todo lo que hace Peñalol Cuando pide la liga Todo eso La liga Cuando pedís tanto La liga La verdad Es para que Reducir el poder De esta asociación Y por otro lado De la asociación El presidente Los únicos mensajes Que da Son en contra De Peñalol Porque lo de Cuidar a Suárez Protestar Cuando Cuando Nacional va a jugar A la cancha de Liga Porque como que fuera El único El único escenario Que está mal Y como que fuera Recién ahora Que está mal Es una cantidad De cosas Que Que bueno Que son mensajes Que lo vas tomando Y que Que son en contra De Peñalol Exacto Eso para afuera Para adentro Para mí Es que hace una revisión Enorme Varias cosas Para mí Comprobado Está con el periodo de pase El área deportiva La gerencia deportiva Lo que sea Que siga trabajando En la infraestructura En el bienestar En los aromos En ponerle pajarito A los árboles Que no se meta mal En el equipo de jugadores Porque fue un desastre Un desastre Discrepo Discrepo Eso Es una media tinta Si vas a pedir algo Si vos querés pedirlo Un desastre Como lo estás pidiendo Ah bueno Pero ponete los pantalones Papá Ponete los pantalones Si no ¿Cómo van a estar en un puesto Y no trabajar? Bueno Porque yo sé Para eso pedí otra cosa Para eso pedí otra cosa Están haciendo alguna cosa Adentro Que estaban más o menos bien Pero Si vos me preguntás El balance ¿Qué se va a hacer? Más o menos digno Más o menos digno Porque eso Ya es para Decirlo Decirlo que están haciendo bien Lo que te parece Porque si no ¿Vos querés que no tenga Vos querés que no tenga Media tinta? No tengo Nadie 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 Ni siquiera el Tito Goncalve Es más importante que Peñarol Nadie Nadie Señores Tres periodos de pase Un desastre Incapaces Para elegir jugadores Incapaces Para hablar con tiempo Incapaces Para negociar Cambio radical En el área de la deportiva En la gerencia deportiva No creo que lo haga el presidente Porque fue una de las banderas De él Cuando Cuando asumió Perfecto Que se hunda O que levante el barco con ellos Y si lo decide Me parece bien por el presidente A mi entender No más gerencia deportiva que está No más técnico que está ahora Cambio radical Para Que Peñarol por lo menos Levante Si no Avisoro Otro año similar a él Perfecto Discrepo contigo Tiene que seguir Pablo Bengochea Tiene que seguir Gabriel Cedrez Y tienen que ellos Planificar El periodo de pases Este año Fue un desastre Pero para mí Tienen que Seguir Lo que hacen Para Peñarol Es mucho más importante Solamente que el periodo de pases Eso no significa Que no tengan que dar la cara Y no asumir Y no asumir Sus responsabilidades Pero no solamente Está la elección de jugadores Sino El resto del trabajo Acá todos los que están en contra De lo que digo yo Y a favor Yo no me No cambio la opinión Por la Por la opinión pública A mi no me No me van Si soy una máquina de discrepar Todo sigue igual Este Tengo lo que vos no tenés Que es huevo Este A mi no me cambian Ni el twitter Ni el chat de acá Cambio cuando yo quiero No cuando me dicen Lo demás Es la Es la diferencia Que yo tengo con mucha gente No me No me van a asustar No me van a asustar No me van a asustar La opinión pública Tampoco creo Que yo tenga la razón Universal Si tanta gente Opina diferente a mi Yo siempre creo Que las mayorías Son más importantes Que las minorías Pero que hay que escuchar A todos Así como yo Te leo Te digo lo que Lo que me parece a mi Y no me vas a cambiar Ni me vas a correr Con Con lo Con lo de Con lo que Con lo que Discrepo Soy una máquina de discrepar Si Es lo que yo Lo que yo pienso No me A mi no me corre nadie Con el Con el poncho Y mucho menos En un chat Este Pero Pero si Capaz que el equivocado Soy yo Y que hay que Volver A estar cambiando A cada rato Como Como pasaba antes Este Yo creo que Directores deportivos Peores que Bengochea Duraron más tiempo Este Y pocos Bueno igual porque Porque hayan durado más tiempo No tenemos que repetir El mismo errore Este no es el mismo No van ni dos años Todavía este Este director deportivo Me parece bien Pero Pero también Yo lo que te digo Hoy te empecé diciendo Que en la parte De elección de jugadores No tienen que meterse más Que hay otra parte Que puede ser que la estén haciendo bien Y me dijiste No media tinta no Bueno media tinta no Te dije No no Porque vos lo que estás pidiendo Esto es como que Dejame hablar No grites No grites Dejame hablar Yo lo que te digo Me gusta gritar los lunes Si Los martes La mierda Este Lo Lo que yo te digo Que si vos Esto es como que me digas Que vamos a jugar de fútbol No Que no nos patea el arco No O sea O lo querés en el puesto Si no se va a quedar en un puesto Para no hacer lo que tiene que hacer No lo quiero Pero ahora otra vez Vamos Porque uno En otra época Se quedó 10 años Tiene que quedar 10 años No Si no Hay que sacarlo ¿Cuál es el problema? Porque el pasado Se hizo algo mal El problema El problema Es que los cambios permanentes Para mí Los cambios permanentes En una organización Los cambios permanentes En una organización Este No son tan positivos Pero la Tres periodos pases No me parece poco No Para mí Para mí dos Para mí dos Que son los de este El año El año pasado No me pareció Gran cosa La verdad Este Pero Pero bueno Los aciertos Yo me acuerdo del año pasado No le aceptaban No le aceptaban uno No le aceptaban No le No le daban un acierto A Bengochea Porque fue él también El que dijo No vayan a buscar otro nuevo Que el nuevo es el canario Para que se quedara Etcétera Etcétera Pero bueno Este Y el año pasado Los detractores de Bengochea Dicen No, no Me salió campeón Porque Tuvo suerte Con Sudamérica O sea Cuando gana Tuvo suerte Cuando pierde Es culpa de él Para mí Cuando gana Es gracias a él Y a los demás Y cuando pierde Como este año Que fue muy malo Es gracias a él Este Yo no cambio Obvio Yo no cambio Mi opinión Por el resultado O porque me guste O no Tal o cual Jugador Por ejemplo Yo no culpo a Leo Ramos Porque yo me diría Que no se fuera La Riera Yo no culpo Ahora a Leo Ramos No lo pongo Como el más responsable Es responsable Pero es el que El que menos Responsabilidad tiene En este momento Para mí Porque fue el que agarró El fierro caliente Con la inclusura Empezado Para mí Pero bueno Cada uno Tiene su opinión Este Y bueno Acá salieron Algunos Que los que dicen Que Que La mayoría dice Que no tiene que seguir Y otros dicen Este Que Que Bueno Acá Matías Matías va para afuera Está insultando Para afuera Fuera Matías Chau Chau Matías Insultar Insultar a Me hace El pecho frío Matías va a insultar A Bengochía A nadie A Bengochía no a nadie Pero digo Afuera Este Acá pregunta Luis Torres Quien es el gerente deportivo Con Barrera Barrera tuvo dos Tuvo A Carlos Sánchez Y a Y a Y a Gonzalo de los Santos Y a Gonzalo de los Santos Y a Gonzalo de los Santos Estaba con Damián Este Es verdad O sea estuvo Con Barrera un tiempito Y después lo sacó Un tiempito Exacto Exacto Pero Gonzalo de los Santos La verdad Era el que menos fuerza tenía No No lo Y Brancato hasta ahí También No lo dejaban tanto Tanto Este Acá pregunta Federico Verdefu Que dice Que pasó con el comentarista Fútbol Peñarol Que no lo dejaron entrar Al campeón del siglo Creo que la AUF Él tiene carnet Este Por la asociación de entrenadores Y la AUF Solo dejaba entrar A los Que tenían Eh Carnet Eh De AUF Este Entonces No pudo entrar Creo que fue eso Pero yo no Yo llegué Faltando 10 minutos A la cancha No llegué a verlo A A Miguel Falero Me parece igual Nefasto que la AUF Este Haga Haga eso Nefasto que la AUF Haga eso Con un campeón de América Del mundo Con un jugador Que fue muy importante Como Miguel Falero Mal Peñarol Porque Que no se mueva Para poder Para hacerlo entrar Y bueno Después A mi Ex jefe Ananía Comprá Pagaré la acreditación Bueno Pero le pedís a Ananía Que pague Que pague la acreditación Pedirle a Ananía Que pague la acreditación Como pedirle a Hernán Rivero Que haga un gol de chilena Las paga Las paga A mi siempre me la pagó Todo Este Pero Pero bueno Es algo que hay que verlo Que hay que verlo antes Yo Que no soy Que no soy El más inteligente De la tierra Fede Pregunté antes Cómo era el tema De los ingresos Porque podía ser Este Podía ser Este Eh Que bueno Que no dejar entrar Por hacho por re Alguno u otro Hay que tener cuidado Este Pero igual Me parece de facto Que la AFU no deja entrar No los muchachos De la portería Porque acá siempre aparece Algún Algún Alcahuetón Fede Que se quiera agarrar Con los porteros Los porteros no tienen la culpa Cumplen con su trabajo Cumplen con su trabajo Este Pero Los Los La gente Eso lo tiene que tomar en cuenta Y también Uno En este caso El jefe De Miguel Que es Enrique Tiene que preguntar Estas cosas antes Yo por lo menos Lo pregunto siempre Este Pero bueno Escuchame una pregunta Fuera de todo esto Que obviamente Que no vamos A estar de acuerdo Y eso Eso es lo lindo ¿No? En algunas cosas No estar de acuerdo Cuando el cuadro anda mal Porque sería Sería este Catatrófico Aburrido Aburrido Que estuvieramos Todo de acuerdo Cuando el cuadro anda mal Capaz que cuando el cuadro anda bien Es un poco más fácil Estar de acuerdo Pero Pero cuando el cuadro anda mal Sería aburrido Fuera de todo esto Y pensando que pasé hace un ratito Por Por la sede del Palacio Peñarol Que se está vendiendo En la camiseta aniversario Muy linda camiseta de Puma Este Impirada en el segundo quinquenio Que como bien dice don Gregorio En el video Este Marcó una generación Si bien lo sabremos Marcó también una generación De periodistas Que hasta el día de hoy Siguen escupiendo lácteos Este Pero más allá de eso Lo que si estoy esperando Es la baja de precios de Puma ¿No? El contrato nuevo Sale lo mismo Sale lo mismo La camiseta Cuatro palos 300 ¿En qué momento van a bajar los precios? Herejes ¿En qué momento? Cuatro palos 300 Es el mismo precio de siempre Y un amigo me mandó El mismo de siempre ¿Qué carajo de contrato firmaron? No me van a calentar Un amigo firmó Este Que No No Tito Tito Pará Dice Anania Le da acreditaciones a mujeres De moral liviana Por favor No tengo pruebas Pero tampoco duro No 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 Anania No hace eso Vos Este Fede Estoy Un amigo me escribió Que fue de los que fue contra rentistas Y no le hicieron el descuento nuevo Este Ahí tenés Así que Este Bueno Y ya le contesto a Gabriel Cuba Que me pregunta por el 20% Bueno A mi amigo Este No le No le No le funcionó O por lo menos no se lo dieron No se lo dieron Fede ¿Nos reencontramos mañana? Una fantochada Nos reencontramos mañana Señor Estoy mirando Sigue acá Estoy pasando de nuevo por las afueras Sigue habiendo Cola Con Con la gente de seguridad Ahí controlando Imaginate si vinieramos bien ¿No? Fede No Pero el miércoles El miércoles es una fiesta Para los que pronostican Yo tengo Alguno Algún amigo de otro programa Que trabaja conmigo Que es un Mantequita Que dijo que No iba a ir nadie Que iban a ir 15.000 personas A finales de la sub-20 Porque claro Es este Es medio hincha De central De 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 los colores De central De los colores Que se vaya Que es vigilante Bueno Este La gente de Peñarol Es fiel al club No a los resultados De De Peñarol Así que bueno Vamos a ver que pasa Claramente El miércoles Como todo río Mañana nos encontramos Mañana Wilson Probablemente esté en viaje Porque me voy Hasta el viernes Para Rocha Hago todo Las canos Cebollati Rocha Un poco de chui Para Porque bueno Tengo que ir hasta ahí Y etc Vos Fede Andás rondando Después hablábamos Capaz que hay un wiki Pero Fede Andás rondando el palacio A ver si se puede Garronear la camiseta Alguno ¿No? Es tu estilo Si Si Ya Ya Conseguí La otra que quería Ahora estoy rondando A ver si Si sale Pepitito Garrones Ahí tiene Ahí tiene La gente del país De Peñarol Los que no quieren A Bengochea Son los que Garronean camiseta Garronean lugar Como tiene que ser Como tiene que ser Si queremos a Bengochea A mi no me van a ver Con la camiseta nueva Si no la puedo comprar Y si la consigo Será sorteada En alguno de los programas Que te abro O en mi cuenta de Twitter Esa es la diferencia Entre los Bengocheistas Y los Anti Bengochea ¿Eh? Escuchame una cosa Algunos preferimos Compartir Escuchá Bengochea como gerente Un buen pateador De tiro libre Pero antes de irnos Te voy a explicar una cosa Te digo una cosa amigo Antes de irnos Viste que Por 150 pesos más Te voy a poner el número De la camiseta Si No tengo ni que preguntarte La camiseta De homenaje al quinqueño ¿Qué número le pondrías? Y le pondría El 10 O el 5 Viste por la foto Con Adinolfi Te verás Después del 3 a 2 El 10 o el 5 Si Si Bueno Yo Para mi Que me tiras De Anti Bengocheista Obviamente Que si tengo que elegir Un número Va a ser el 10 O el 5 Porque el 5 Por el quinqueño Y el 10 Porque fue Bengochea El emblema De quinqueño Como jugador Eso sin duda Si Luis Romero No se hubiera ido Para el otro lado No sé si no me gustaba La nueva De vuelta Bueno Cometió Un error Que es eterno Yo no le guardo Rincón ni nada Pero No tampoco Yo tampoco Pero Chao Agradecido por lo que dice Y chao Si señor Te veo mañana Nos vemos mañana Salud Chao Mi corazón Mi corazón